Oportunidades a jóvenes nos distinguen del conservadurismo, presidente AMLO. Atender a los jóvenes es fundamental, eso nos hace distintos del conservadurismo, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. El error de los gobernantes del periodo neoliberal fue darle la espalda a los jóvenes. Lo único que hicieron fue etiquetarlos, llamarles ninis, que ni estudian ni trabajan. Una calificación, un señalamiento despectivo. Esa es la mentalidad conservadora, subrayó. En conferencia de prensa matutina sostuvo que continuará la estrategia de atender las causas de la inseguridad y la violencia, brindando oportunidades de estudio y trabajo a la juventud del país. Dijo que de eso se trata el cambio en la política que impulsa, de la cual manifestó estar satisfecho. Nosotros pensamos que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Es una concepción distinta, es un nuevo paradigma. La corrupción la vamos a erradicar, la prepotencia lo mismo, la impunidad también. Va a haber desarrollo, estoy satisfecho con todo eso, bienestar, enfatizó. El mandatario expuso que la inseguridad y la violencia son los problemas que más le preocupan y en los que el gobierno de México se ocupa. Señaló que en las pasadas administraciones dejaron que crecieran, fueron mal atendidos, pensaron que podían resolverlos solo con el uso de la fuerza. No se aplicó una estrategia correcta. Me preocupa la herencia de inseguridad y de violencia que tenemos que enfrentar y que tenemos que entregar lo más pronto posible buenas cuentas, apuntó. Destacó que el nuevo paradigma del periodo posneoliberal plantea crecimiento económico con bienestar, que se distribuya la riqueza. Reconoció a los elementos de las Fuerzas Armadas, dijo que están actuando con respeto a los derechos humanos y una actitud ejemplar. Reiteró que la Fiscalía General de la República debe hacer una investigación a fondo sobre los hechos en Coatzacoalcos, Veracruz, e insistió en que se debe combatir el contubernio entre delincuencia y autoridades. El jefe del Ejecutivo agradeció al sector privado de México por invertir, crear empleos y trabajar de manera coordinada con el gobierno federal. Indicó que si se detiene la construcción u operación de los gasoductos o la termoeléctrica de Huesca en Morelos, pierde el pueblo porque ya son de la Comisión Federal de Electricidad. Yo sé que no se consultó a la gente, que se impusieron las cosas, que se dieron los contratos a las empresas, pero ya existe la planta y es de la Comisión Federal de Electricidad, es del pueblo de México. Y al final de cuentas, ¿qué es lo que se va a ganar si no nos ayudamos todos? A que no paguemos más por la luz, ese es mi compromiso, pero necesito apoyo, expresó. Informó Mr. Político, nos vemos el siguiente video.